Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Deja ser el perfume que te sientes Usas el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca Son tus ojos marrones, esa beza cerdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you porque es un misi a tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un misi a tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio es que tienes memoria de pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre, lo de tu mirada I'm addicted to you porque es un misi a tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un misi a tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 Gracias.